Mi papá Suéltala, mi hija No estás traumando Mami, no metes caer Se me trae todo en toda la vida ¿Qué te tratas así? Te disculpa, carajo Te he visto Te disculpa, te disculpa Te disculpa, te disculpa Te disculpa Cuéntame, por favor Cuéntame, cuéntame 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 Al agua Al agua Mamá No llores Cuando sea grande Nunca Y en toda la vida Dice Basta Basta Te disculpa Y en toda la vida A gritos Basta Basta ya Y en toda la vida No al maltrato No al maltrato Denuncien No al maltrato 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 No al maltrato